Oh Steam, Steam están llenos de juegos están llenos de aventuras historias y cosas raras porque de eso se trata este capítulo, este nuevo video en este interesante canal de Youtube hoy vamos a hablar de cosas raras que hay en Steam ya sean juegos, ya sean aplicaciones o menos a los que me he encontrado yo navegando aquí un poco así que bueno, empecemos The Typing of the Dead Orchid bueno es un juego de supervivencia de horror, con diferencia de que para matar a los zombies y a los monstruos que te salen tienes que escribir digitar las palabras que salen abajo es un concepto un poco interesante y parece que tiene varios reviews positivos, entonces me imagino que para alguien que quiera aprender a digitar un poco un poco más rápido el juego funciona perfectamente es una idea un poco un poco extraña pero aunque sea original también tenemos I am Brad yo soy Pan curiosamente no entiendo por qué pero trae el logo de Team Fortress de Star Wars si que lo incluyen no se a que se refieren aparentemente es un juego sobre un pedazo de pan que tiene la misión de volverse una tostada ustedes saben lo normal algo simple igual tiene reviews positivos entonces parece que a la gente le gusta mucho a veces uno no entiende por qué pero estos juegos originales son como lo mejor no tiene achievements y todo y ahora tenemos un juego que si es un poco más más artístico ok Dinerdate en Dinerdate tu juegas como la conciencia de como la conciencia de alguien que está esperando a otra persona para una cita romántica una cena y bueno o sea ni siquiera sé no sé cómo explicarlo me parece que el juego solo dura media hora y la idea es esa la idea es que tu juegas como la conciencia de alguien que está esperando a alguien para comer ¿cómo se juega eso? es un juego realmente es algo raro realmente es algo un poco extraño pero claro o sea no todo en Steam son juegos raros también hay juegos un poco más normales como este aquí tenemos el simulador de trenes 2019 entonces es un poco un poco ahí con el medio de ser un juego bueno es que si les gustan los trenes entonces tenemos la versión normal 2019 versión de Reino Unido versión de Estados Unidos la versión alemana la versión china que el chino debería ser más barato porque ya es chino y entonces no entiendo por qué la gente lo extraña tanto o sea ya tienes que comprar 5 juegos no sé la verdad vamos a ver y esto lo extraño de este juego 500 DLCs 500 y está en promoción o sea aprovechen tienen y es en serio ¿por qué? ¿para qué? ¿cuánto? vean ok vean esto esta es la moneda local de mi país en Costa Rica es 1.922.000 y si es un país pequeño y la moneda está evaluada pero aún así esos son este vamos a buscar una calculadora y esos son este como 3200 dólares 3200 dólares por un videojuego o sea me parece que si uno tiene 3200 dólares para gastar en esto de sería mejor que no sé o sea se vaya a vacaciones a ver trenes de verdad en Europa o o sea tal vez para una compañía o para alguien que maneje trenes siquiera tal vez entrenar entrenarse un poco o no sé o sea me recuerda un poco al simulador de aviones que tenía Microsoft Microsoft fabricaba antes un simulador de aviones que supuestamente era para eso para entrenamiento no sé si esta sea la misma idea pero me parece curioso que tenga 3200 dólares de DLC pero no es lo peor o sea no es lo más curioso que he encontrado porque aquí tenemos Rocksmith traducion remasterizada 2014 y positivo realmente entonces bueno vamos a esto que son como más curiosamente estos más caros son como más educativos este es para aprender a tocar la guitarra y todo es normal ajá 30 dólares ajá una herramienta para importar discos suena interesante y hay 1362 DLC que es lo que ocurre aquí cada canción es un DLC hay 1362 canciones para el juego son DLC y cuánto te costaría como tener toda la colección de canciones del juego 2.790 dólares que ya les dije 2.790 dólares no o sea 2.790 dólares estos están colones serían 4.650 dólares 4.650 dólares lo cual me parece un poco extraño o sea le gusta tocar guitarra y todo pero con ese dinero o sea te compras una guitarra nueva o cuando te compras una guitarra cara o sea estoy seguro que menos que eso y para terminar hay otra cosa que me parece interesante porque estaba buscando aquí como juegos de Dungeons and Dragons en Steam tal vez entonces esos que eran buenos de antes pero me encontré esto que es una aplicación para manejar y llevar llevar todo el juego en sí como los libros digitales todo lo que uno pueda necesitar mapas hasta algunas cosas de a verlo aquí entonces es todo lo que ocupa el juego y eso es eso es lo curioso que sirve para un montón de para un montón de versiones 1228 DLCs ok y y no son baratos o sea son 17 30 dólares de 20 dólares es de 30 dólares y todos los manuales todos los manuales todas las obras de personaje arte todo todo digitalizado para la conveniencia del jugador para conveniencia del maestro del calabozo para y pero vean sigue sigue cuánto cuesta esto cuesta 5 millones 600 mil colones 5 5 o sea eso es increíble son son 9 mil 9 mil 400 dólares son 9 mil 400 dólares o sea es increíble quién va a gastar ese dinero en libros digitales o sea mucha gente va a gastar ese dinero en libros digitales aquí si alguien dice que gastó eso en libros digitales realmente está un poco mal de la cabeza o sea es algo un poco curioso y por el momento eso es como todo lo que encontré extraño en Steam a menos de mi parte o sea yo sé que hay cosas más raras hay juegos japoneses hay juegos este con temáticas un poco más extrañas pero realmente esos son los que a mí me parecieron más curiosos y los que estoy seguro de que podía hablar tranquilamente porque obviamente hay otros tipos de juegos en Steam bueno muchas gracias por ver el video y si les gustó ver si puedo subir otro de este mismo tipo entonces para que lo tengan en mente y se suscriban para que le den su buen like muchas gracias y que tenga un buen día y ya y ya y ya